¿Qué acaba de pasar con la chica viral de las fresas con crema en TikTok? La polémica ha explotado y por fin, Fernanda S99, conocida como la chica viral de las fresas con crema en TikTok, salió a decir su verdad. Esto tras haber sido cancelada en las redes sociales y acusada de ser envidiosa y problemática. Pero el tema es bastante complicado y por eso te voy a dar contexto. Todo comienza hace un tiempo, cuando una chica abrió una cuenta en TikTok y en otras redes sociales con el nombre de Fernanda S99 o simplemente Fernanda S99. Ahí ella compartía cómo vendía postres, los cuales tanto ella creaba como las fresas con crema, como que revendía, ya que los compraba en Costco, los partía en rebanadas y los ofrecía. Ahora bien, por su forma tan agradable y tan buena onda, se ganó el cariño de miles de personas. Ella servía como un ejemplo para todos los que quisieran emprender el negocio de la reventa o la venta de postres. Desde el principio muchos la criticaron diciendo que no era correcto estar revendiendo productos de Costco. Pero muchos dijeron, bueno, está haciendo su luchita. Además, todos ganan. Costco gana por la venta. Ella gana al revenderlos. Y la gente gana al comprar una rebanada y no tener que comprar todo el pastel, no tener que ir hasta Costco y ni siquiera tener que comprar una membresía en Costco, la cual es cara. Y es que si no tienes una membresía, no puedes comprar en Costco. Algunos creen que ella, sí, Fernanda S99, es quien hizo tan viral revender postres de Costco. Tal vez ya se hacía antes, pero como su caso se hizo tan famoso, tan viral, miles de personas en todo México comenzaron a hacer lo mismo. Ella en sus videos mostraba como en ciertos días no vendía tanto y en otros le iba muy bien. Es así que le decía a las personas no se den por vencidos, luchen y esto es de no rendirse. Pero poco a poco fue creciendo más y más que la fama en las redes sociales terminó llegando a la vida real y de tener unos cuantos clientes, comenzó a tener filas y filas y filas. Sí, se había vuelto un fenómeno. Tal vez por esa razón fue invitada por el propio gobierno de su ciudad, Tijuana, para que se pusiera en un parquecito y ahí tuviera el espacio para vender. Ella, junto a otros vendedores, con el permiso de las autoridades, limpió el parquecito, lo puso bonito y pusieron ahí sus puestos. Desde un principio tuvo éxito. Ahora bien, hasta ahí se conoce su historia. Pero a partir de aquí comenzaría algo bastante oscuro, que al día de hoy ni siquiera se sabe bien qué pasó, porque hay muchas versiones. Y además cada versión suena más complicada que la otra. Pero te explico. Un chico intentó poner en ese lugar un puesto de sushi. Él ya vendía antes, pero quiso ese lugar pues para aprovechar la fama. No se puso muy cerca, pero tampoco muy lejos. Fernanda se acercó a hablar con él y según Fernande, le dijo que le echara ganas. Que incluso se acercara más a ellos, para que aprovechara mejor la venta, pero que aún así tenía que pedir permiso a las autoridades. De ahí, el chico estuvo unos días vendiendo y después dejó de vender. Pero a partir de aquí las versiones son muy diferentes las unas a las otras. Ya que según algunos han acusado, la familia de Fernande, sobre todo la mamá, no quería que ahí se pusiera a vender el vendedor de sushi. Ya que como quería el espacio de Fernande. Es así que hubo gente que apoyaba al muchacho vendedor de sushi. ¿Familia? Y entonces fueron a reclamarle a la familia de Fernanda. Se hicieron de palabras. La situación fue escalando. Y en cierto momento, la mamá de Fernande tuvo una discusión con una mujer relacionada con el vendedor de sushi. Y terminaron a los golpes. Se empezó a decir que quien dio el primer golpe fue la mamá de Fernande. Y que la mujer relacionada con el vendedor de sushi, traía un bebé en brazos. Y tras esto, se defendió. Y entonces, le pegó a la mamá de Fernande. Pero que si le había pegado, fue por defensa propia. Es así que a partir de ahí, cancelaron a Fernande. Le acusaron a ella y a su familia de problemáticos y envidiosos. Y sí, Fernanda terminó siendo cancelada y fonada. Tanto recibió ataques, que incluso en varias de sus redes sociales, bloqueó los comentarios. Pero ahora Fernanda ha decidido romper el silencio y revelar su verdad. La explicación de Fernanda es un poco complicada. Por eso, te la pongo tal cual lo que ella dijo. Eso sí, antes de dar toda esta explicación, dejó algo muy en claro. Este tema no es de redes sociales y no es de quedar bien. Si no es una cuestión legal, y ella le está dando seguimiento a las autoridades, porque según lo que ha acusado, es que su mamá recibió un ataque directo y que la otra parte ha dicho muchas mentiras. Es así que ahora, escucha la versión de Fernande. Complete. Esperemos, como les sigo, que se tome carta sobre el asunto y que se haga justicia. Porque no es justo que ante esto quieran decir que es defensa personal. Ante esta agresión que le hicieron a mi madre, quieran salir y decir que es defensa personal, que yo quito puestos, yo no quito nada. Hablando en el contexto de cómo empezó todo, yo ya les había contado a ustedes desde un principio, y de eso tengo pruebas, que cuando nos invitaron a formar parte de este proyecto, nos pidieron que juntáramos para tener food truck, un camioncito, como ustedes le quieran llamar. Ese es el grupo de las personas que estamos vendiendo, de los champurrados, de los hot dogs, de los elotes. Nos compartimos food trucks porque todos debemos de tener uno. No los tenemos ahorita porque no tenemos el dinero, obviamente, porque no se da de la noche a la mañana el dinero. Son cosas que no tengo por qué darles explicaciones. Pero para que quede clara esa situación, de que nos pidieron food trucks, nadie tiene, pero sí nos dijeron que, pues, por favor, hiciéramos el esfuerzo de poder tener uno. Aquí todos estamos platicando de que vimos un food truck, esto, lo otro. O sea, son cosas que quedó entre los puestos, no quedó en alguien más. O sea, no quedó en que yo tengo que salir a divulgarlo. Sin embargo, sí nos pidieron que si llegaban, pues, los mandáramos para allá. Porque, pues, no puedes llegar y ponerte a un lugar nomás. Porque sí, no nos compite a nosotros mover a la gente. Pero, pues, sí nos dijeron, oiga, pues, si quiere alguien pedir informes, pues, nada más los mandan a la delegación. Porque hay mucha gente que no sabe dónde se tiene que tramitar un permiso o a dónde debes acudir para ir a ponerte a un lugar. O sea, aquí estoy hablando yo con el señor encargado de los, de la delegación de mi zona. Ay, no se va a ver, pero ya dice, vino alguien a preguntar si se puede poner a vender pizza. Pues yo preguntando, porque vino un señor y me dijo, ay, oye, yo vendo pizza. Y dije, ah, pues, sí que pregunto. Y aquí dice, sí, pero que tenga fucktrux. Yo no soy dueña. Yo no decido si entran fucktrux, si no entran fucktrux. Yo no soy dueña, entiendan. Eso sí me da risa que saquen de que yo, yo dirijo, ya se quiere hacer dueño en el terreno. ¿Cómo crees? O sea, ¿en qué cabeza cabe que las personas crean eso? Y en el audio yo le envié y le dije, ah, no, pues, igual ya le dije que vaya para allá. Yo a cualquier persona que se acercara al puesto y también a los demás puestos, pues, todos les decíamos, no, pues, nosotros fuimos a la delegación de la zona y punto. Un día llegó un chico y se puso a vender sushi. Ese chico ya vende anteriormente en otro punto, nada más que quiso calarle ahí. Obviamente la gente ve que hay nuevos puestos, nuevos puntos y que se están haciendo clientados, pues, vas a querer ir también. Y a mí no me molestaba porque dicen que envidia. Yo hubiera quitado a mis puestos alrededor, pero no puedo y tampoco quiero porque no soy dueña. Yo no puedo quitar a los demás puestos. Al contrario, entre más puestos mejor, se vende mejor, hay más gente. Sacan que yo, que yo saqué, que yo decido que quién se pone, que se me hace absurdo eso, la verdad. Y el muchacho fue y el muchacho se puso muy retirado, muy, muy lejos. Yo ya lo había visto que se ponía en otra zona y ese día se puso muy lejos. Y yo dije, ah, no, qué onda eso. Salió que él me dijo que él no sabe que se tenía que pedir permiso. A lo que yo le dije que no, que pues que nomás fuera. Y él le dije, ay, yo todavía le di el número. Irá, contáctate con él y ya platica. Y le digo, y él es el que está encargado. Le dije, pues ya que te dejé poner, le dije, pero te pusiste muy lejos, pégate con nosotros, yo. Por querer hacer un bien, hice un mal. Y eso los conté en un en vivo y lo conté desde hace mucho y lo conté el día del accidente. Y sigo contando porque eso fue lo que realmente pasó. Así quedó. El muchacho se puso al día siguiente, al tercer día o cuarto día ya no lo vi. Y a los días a mi abuelo va una persona que no conocíamos, que nunca habíamos visto en la vida. Que ahorita les digo quién es esa persona. Gritando en que, que, ay, usted mandó a quitar a mi amigo, a mi familiar del puesto, de la carpita y que quién se creen. Y mi mamá me marcó, me dijo, oye, me vinieron a reclamar eso. Yo le dije, no, le dije, no, no sé de qué, no sé qué está pasando. Le dije, no, es mentira, mamá, no hagas caso, no caigas, o sea, así que no. A los días me empiezan a hostigar. La persona que agredió a mi mamá me empieza a hostigar por redes sociales. Tengo las pruebas. Ay, creo que ese no le guardo, no sé, no le, es que estoy usando el celular que no sé. Ese no, no, creo que no lo envié. Pero me hostigaba y ofendía a mi mamá en los comentarios. Ignoraba porque estoy acostumbrada, desgraciadamente, a recibir mucho hate y muchas críticas. Que no sé por qué, no sé qué les molesta, pero lo ignoré. Yo lo compartí con mi familia y mi mamá me dijo, ah, es que es la cuñada de la persona que me vino a gritar. No sé qué pasó, así déjalo. Mi hermana sí salió a mandarle mensajes y sí, pues sí se molestó mi hermana. Pero pues, ¿qué comparas un mensaje con la cara reventada de alguien? O sea, no, no tiene, no tiene comparación alguna. Así quedó. A los días yo me los topo y le dije, oye, ¿qué pasó? Yo a quién mandé a quitar. Se pusieron a alegar y la otra persona afectada, la que anda tapizando redes, que es la pareja que fue a insultar a mi mamá. No, déjalas, déjalas y que no sé qué, tu mamá vino en buena onda. ¿Se dan cuenta cómo son las cosas? La persona que le fue a reclamar no era dueña del puesto de sushi de allá. No era dueña. ¿Con qué ganas vas y buscas pleitos donde no había? Solamente por sus ganas se le antojó ir a gritarle a mi mamá y maltratarlo. Cuando yo le reclamé a ellos de, ay, ya déjala, así quedó. Sí les pedí que dejaran de mandarme mensajes y de acosarme. Y la muchacha con su celular, yo no sé, ay, que no sé qué. Así quedó el problema. Fui con el muchacho que les digo que se había puesto ahí, que se dejó de poner, con el que yo platiqué que se recorriera. Y le dije, oye, fueron a agredirme, a gritarle a mi mamá a esta persona, la conoces, nervioso. Y les, no, 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 yo no conozco a nadie, no, no, y no sé de qué me hablas. Le dije, ah, ok, le dije, ay, entonces, ¿por qué te dejaste de poner? No, pues es que les estoy avisando a mis clientes que ya me voy a mover para allá. Pero no, no fue nada referente a ti. Y esto, el otro, le dije, ah, qué bueno, le dije, ah, entonces, pues no sé quién sea la verdad. Así quedó el problema. Ya no se tocó el tema. Yo ya no dije nada. Yo ya no hice argüende. Llega viernes, esta persona pasa por el negocio de mi mamá, llega y la agrede y la golpea. Si mi mamá mandó, si mi hermana mandó mensajes, no era justificación para golpear a mi madre, entiéndanlo. No se quieran limpiar las manos, defensa personal. Mi mamá iba sola con su novio cuando agredió a mi madre y la dejó tirada en el piso para después salir huyendo y esconderse en su casa y no salir. Es la cuñada de la persona que fue a reclamarle a mi mamá. A mí no, yo no tengo nada que ver si les quitaron a ellos sus food truck. Empezaron a decir de que, ah, el del food truck, no. Hubo una malinformación, no fuera aún así. La persona que fue a agredir a mi mamá es la cuñada del food truck metiche. Porque no era ni el food truck que estaba puesto allá. Porque no tienen ni food truck. Es un puestecito, era gente simplemente metiche que fue y metió su cuchara donde no debía y fue ofendido a mi mamá. Hicieron y se molestaron y llegaron a los golpes. ¿Por qué llegar a los golpes? Si dicen que son personas sensatas, si son víctimas, ¿por qué llegar a los golpes? O sea, ¿por qué llegar a los golpes y salir con su defensa personal? Es que no tengo... Si dicen que son las víctimas, ¿por qué llegar a esto? ¿Por qué llegar a esta agresión, a estos golpes? No me explico. Si tú no eras el que te ibas a poner allá, si tú no eras el del puesto con carpitas que estaba ahí y que yo pedí que se recorriera, si tú no eras familiar, si tú no eras nada, supuestamente no eras nada, ¿qué tenías que ir a hostigar a mi mamá a su negocio? ¿Y qué tenía que ir tu cuñada a golpear a mi mamá? Ve para allá, mi mamá. Por favor, ve para allá, no puede salir. Ve para allá. Y llenan redes porque no haya ni cómo, ni cómo darse a querer cambiar las cosas, pero los hechos hablan, los hechos hablan. La cara destruida, el collarín de mi madre, la cara reventada, habla. Habla más que si me dijo, que si dijo. Nadie los humilló, nadie se metió con ustedes, ustedes se metieron en problemas, hicieron chismes donde no lo sabía, yo nunca había quitado. Hablen con el muchacho del puesto del sushi, porque él dijo que los negaba, que a ustedes no los conocía. Que no los conocía para nada y que no, él no sabía quién me había ido a gritarle al puesto a mi mamá. Y yo todavía le dije, pues me puse, ¿por qué ya no te pusiste? Yo ya no me puse porque estoy avisándole a mis clientes, pero nada que ver contigo. Y saben, me despedí el muchacho, me fui, y una de las chicas que me ayuda me dijo, Fer, se notaba muy bien nervioso, no te estaba diciendo la verdad, Fer. Le dije, déjalo, le dije, no, no, no importa, déjalo así. Yo no pensé que iban a llegar a estos grados de ir a golpear a mi madre. Y cuando ya no supieron ni qué hacer, sacaron que iban con un menor. ¿Qué se le puede llamar a eso? A meterte cosas que no te incumbían. O sea, ¿de dónde sacan? Que, ay, en defensa propia. Si fue en defensa propia, un puto y la sientas. No la agarras en el piso y ya. ¿Dónde están los golpes de tu madre? De tuyos. ¿Dónde está? Tu niño no iba contigo. En los videos sale que tu niño no iba contigo cuando te bajaron y te dijeron, tu cuñada, que es la del carrito que ahorita está haciendo revuelo, que, ay, somos los afectados y somos los afectados. Ella dijo claramente, ella llegó preguntando, la señora le dio el primer golpe y ella fue en defensa personal. Nunca se escucha en el audio ni en el video grabado. Ella iba con su bebé y la señora la agredió y ella se defendió. ¿Por qué ahora sacan un bebé? ¿Por qué sacan un bebé? Dejen de inventar, dejen de inventar. Es lo último que vuelva a tocar del tema. Mi mamá no es victimaria, es víctima y espero que se haga justicia. En verdad, espero, porque se los juro, en el ministerio público casi querían que mi mamá llegara moribunda para que hicieran algo. Imagínense a personas que solamente van y hablan. Espero y se tome cartas sobre el asunto y que se le haga justicia a mi madre. Si fue, como les digo, si fue, dijo, ve y dijo, las agresiones están. Y la agredida es mi madre, no ellos. Que no vengan y cuenten otra historia. Tras conocerla, dime tú, ¿qué piensas?